Hola a todos, aquí es un nuevo video del de hoy vamos a hacer una nueva sección sobre estos pequeñines aquí eso de ellos, sobre estos sobre este... si... y eso de ellos y ese... sobre esos cuatro esos cuatro no me intento pillar nunca eso es... son... ay, se me enfocado son whoopies voy a hacer una nueva sección que se llama whoopies aquí en el canal más o menos cada día intentaré traeros un video y los tratados de comer y por eso hay hasta largas creo que era con... con que les he dado de comer mirad en mi otro canal el uso de pol mucho más video que he subido y era... la alimentación de estos pide a ver deja que vaya yo practico la observación ya, ten cuidado ahhhh ahhhh esto de mire... grabando otros... pescadillos tengo que ver el pandanillo esto es machillo y si no... y 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